El Ministerio de Agricultura y Riego destituyó a Sigifredo Zaratevite, quien ocupaba el cargo de director ejecutivo del Proyecto Especial Binacional Puyango Tumbes, y designó a José Revilla Buelov en adición a sus funciones. De acuerdo a la resolución ministerial número 223-2020, el cuestionado exalcalde de El Alto, en Piura, dejó el mando del Proyecto Puyango en medio de diversos cuestionamientos en su contra, luego de que se denunciara a nivel nacional los presuntos nexos y amistades con el presidente del Congreso, Manuel Merino de Lama. El domingo salió a la luz que la cuñada del parlamentario firmó un contrato por casi un cuarto de millón de soles con la municipalidad de El Alto, justo cuando Sigifredo Zarate era alcalde. Ahora las sospechas se incrementaron porque posiblemente Merino haya interferido en la designación del mismo en el PEP. Por otro lado, la designación de José Revilla no habría caído nada bien a un sector de los agricultores, quienes se sienten abandonados por el ente y de presuntos actos de corrupción en la obra de la defensa ribereña de la margen izquierda del río Zarumilla, la misma que cuesta casi 64 millones de soles.